La noche comienza Haciendo el amor Me gustas Tú sabes que me gustas Sabes que te deseo Me gusta hacerte el amor Me deseo esta noche Hacerlo de anoche Tal vez otras cosas que nunca hemos hecho Me gusta tu cuerpo Pegado a mi cuerpo Ay que amor Tu voz murmurando Tu cuerpo sudando Tus labios mojados Noche en mi pecho La noche comienza Sigamos haciendo el amor Me gusta como tú me amas Me gusta tu cuerpo Me gusta tu cuerpo Me gusta tus labios Me gusta hacerte el amor Me gusta como tú me amas Tu pecho, mi pecho La noche comienza así Sigamos haciendo el amor Me gusta como tú me amas Ves tú, dos, tú y yo En mi habitación Hacemos de todo Lloramos de amor Música 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 Me gusta como tú me amas Me gusta como tú me amas Me gusta tu sabes que me gusta Sabes que te deseo Me gusta hacerte el amor Me gusta como tú me gusta como tú me amas Deseo esta noche hacerlo de anoche Tal vez otras cosas más Me gusta como tú me amas Tu pecho, mi pecho a la noche Si comienza así Sigamos haciendo el amor Música 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 Música